Bien, chicas, me tomé la libertad de planear todo lo que haremos esta noche, incluyendo el horario para ir al baño. ¿Otra vez? ¿Por qué en cada pijamada actúas como la dictadora auto elegida de la agenda? Bueno, presidenta de las preguntas tontas, como soberana mi destino es guiarnos a todas nosotras en nuestra aventura nocturna de pijamada, ya que soy la más sexy de nosotras. Bien, si así son las reglas, no habrá problema con que te quite esto de tus sucias manos, siendo la hermosura demonio que soy. ¡Ja! Veo que están todas ciegas, te apuesto a que nunca has visto una zombie tan sexy como yo. He visto mejores en la morgue, los hombres babean por mujeres en uniforme. Busca la palabra sexy en el diccionario y ahí estoy yo. Mónica, es un libro telefónico, ya sabrán que es infinitamente obvio que yo soy la más sexy de todas. Literalmente eres un pollo. Serás hija de... ¡Ah! 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 ¿Qué harán las féminas ahora? Apuesto a que hacen algo afeminado y lindo como maquillarse o hablar de sus sentimientos ¿Cómo su pijamada es más épica que la nuestra? ¿Más té, señora Nesbitt? Sí, no hay molestia Hermanita, hay un chico puesta cruzando la calle que tiene una suela en su mano y es muy guapo Y quiere invitarle una cita y que sea mía por siempre Oye, 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 ¿tú quieres invitar a un chico a salir? Ajá Adiós Si lo que quieres es conseguir a ese chico, vas a necesitar... ¡Entrenamiento profesional! ¡Oh, está bien! ¿Qué significa profesional? ¿Ah? ¡Ah! ¡La! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ahí está! Esa oportunidad Ve ahí y dale un impacto ¡Hola, musculoso guapetón! ¿Pero y ahora qué? ¿Te llamas Wi-Fi? Porque siento una conexión entre nosotros. Dicen que los ojos son las ventanas al alma, ¡y yo tengo ventanas enormes! Yo creo que mejor debería irme de aquí. ¡Espere! Escucha mis notas angelicales. ¡Jesú! ¡He escuchado lavadoras que cantan mejor que eso! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Bueno, eso fue... un desastre. ¿Qué es un sastre? ¡Hola, hermosa! No pude evitar percatarme de tu falta de inteligencia. No sabes cómo me encanta. ¡No, no, 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 no! Te debe faltar la mitad de tus neuronas y tener cero noción de sentido común para salir con alguien como... ¡Honestamente no sé ni para qué lo intento! ¿Qué? ¡Boris! 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 ¡No soy Boris, ratón mal dibujado! ¡Soy Foxy! ¡Ay, Boris, mi canino amigo! ¡No puedes engañarme a mí! ¡Tu nariz lo ves, no te delata! ¡Deja de llamarme Boris, maldito maníaco! ¡No tienes idea de quién soy! ¿Idea? ¡Ay! ¡Hijo de...! ¡Ay! ¿Por qué eres así, Boris? ¡Soy encantante el chiste de la idea! ¡Es como si no fueras Boris! ¡¿Por qué no lo soy?! ¡Eres jocoso, Boris! ¡Deja de llamarme Boris! ¡Me diviertes, Boris! ¡Te voy a convertir en un garabato si me vuelves a decir Boris! ¡Boris! ¿Qué? ¡Sito! ¡Ay, Dios mío! ¡No me hagas daño! ¡Volvamos juntos a ganar, amores! ¡Bendy! ¿Qué te ha dicho acerca de conjurar puertas al reino de la tinta? Perdón, demonios. Ya sabes cómo son. ¡Oh, sí! ¡Estoy listo para leer un buen libro! ¿Este es el club de literatura? ¡Qué bien! ¡Un nuevo miembro! ¡Wow! ¡Siéntete bienvenido! ¡Muy bien, chicos! ¡Hoy le iremos los tres lindos osos! ¡Una vez! ¡Hey! ¡Me gusta tu gorro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno, gracias! ¡Oh! ¡Por el amor de Scott, ¿qué hiciste? ¡Oh! 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 ¡Ya casi tenemos todo terminado! De los primeros 10 segundos. Midley, no hemos terminado de jugar Poppy Playtime. Bueno, nos vemos luego. Adiós. ¡Necesito un oponente! Te equivocaste de lugar, chico. Nadie puede contra Foxy, el zorro pirata. ¿Eres Foxy? Parece como un gatito tierno para mí. ¡Hey! ¿Te crees listo? Es todo lo contrario, mi amigo felino. ¡El que debe estar listo eres tú! ¡Prepárate para rapear! ¡Tres, dos, uno, ya! ¿Alguien me explica qué es eso? Tu turno, gato. ¿Qué? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tomen esto, enanos! ¡Aaah! 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 ¡Les dije! ¡Soy el más perrón aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y en el nombre de! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, por Dios! ¡Ese es el mejor cosplay que he visto en mi vida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? ¿Cosplay? Para que lo sepas, yo soy un genuino y honrado terror de los Siete Mares. ¡Claro! Y yo soy Jack Sparrow. Verás, yo sé identificar a un impostor porque soy una verdadera capitana. Ah, ¿en serio? ¿Y dónde está tu garfio, eh? ¡Je, je, je, je! ¡Yo prefiero los sables! Los garfios son tan viejos y anticuados. ¡Aaah! ¡Aaah! Además, un capitán no sería nada sin su sombrero. Jamás dejé la cubierta sin él. ¡Aaah! ¡Ugh! ¡Un verdadero capitán no tiene miedo a demostrar sus heridas de batalla! ¡Mis piernas no han tocado el suelo en años! ¡Aaah! ¡Un capitán no tendría miedo en tomar rehenes! ¡Una capitana no deja a sobrevivientes! ¡Bueno! ¡No creo que tengas un botín más grande que el mío! ¡Aaah! ¿No tendrás un barco más grande que el mío? ¡Pienvenidelo! ¡AAN! ¡A ver si puedes con esto, Bruja! ¡Dieneme Oro! ¡Diez años de lecciones! ¡Diez años de lecciones! ¡Diacordioso! ¡Más dinero! ¡Más herida! ¡Más herida! ¡�� dedo! ¡NOOOOOO! Yo... olvidé lo que iba a decir. Entonces... ¿Primer duelo a muerte con cuchillos? ¿Aló? ¿Quién eres? ¡Soy tu hermana gemela! ¡Chircus Blooby! Hermana gemela, ¿eh? ¡Ok! ¿Puedes hacer... esto? ¡Muy bien! Tu turno, hermanita. ¡Ok! ¡Ok! ¿Puedes hacer esto? ¡No! 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 ¡Eso fue... terrorífico! Pero... apuesto a que no puedes hacer esto. ¿No? ¿Qué? ¿No? ¿Qué? 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 No. ¡No! ¿Qué? ¡Qué buen chico! ¡Oh, claro que lo soy! ¿Quieres que te pase? No soy de esos perros... ¡Ya regresa, chico! ¡Es un perro! Escúchame, Pulgoso. ¿Crees que te puedes robar a la chica morada de mí? ¿Te crees que eres un Chad? ¡Yo soy el Chad y tú eres un Cook! ¡Y no vas a poder cambiarlo! ¡Heh! ¿Con qué quieres jugar, eh? ¡Está bien! ¡Entonces juega! ¡No te atrevas! ¡Ya ganaste, perro! ¡Ya ganaste, perro! ¡¿Crees que te acaricia porque te ama?! ¡¿Te acaricia porque eres peluda?! ¿Estás enamorado? ¿Estás estrangulando a mi perro? ¿Sí? No porque seamos dos personas vestidas de guardias de seguridad, específicamente morados, va a significar que seamos compatibles. ¡Pero son morados! ¡Debe significar algo! ¿Sabes? Para limpiarte deberías usar la otra mano. ¡Oh, por Dios! ¡Mira! ¡Un Among Us! ¡Del famoso juego ese! ¡Among Us! ¡Ahí va otro! ¡Y allí va otro! ¡Qué joder! ¡Hay Among Usos en todos lados! ¿Amonguitos? ¿Amongoles? ¡Da igual! ¡No puedo creer que Among Us sea real! ¡Sí! ¡Justo como Santa Claus! Santa Claus... ¡Uh! ¿El impostor dice qué? ¿So? No, se supone que... Da igual. ¿El impostor dice eso? ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Among Us! ¡Among Us! ¡Among Us! ¡Así es juez! Mi buen amigo Freddy aquí... ¡Es un impostor! ¿Qué? ¿El impostor? ¡Yo, yo no soy el impostor! ¡Seguramente él es el maldito impostor! ¡Miren, miren! ¡Hay evidencia de que lo es! ¡Tiene un arma! ¿Qué? ¡Ah! ¡Among Us! 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 ¿Qué? ¡Tienen que estar bromeando! ¡Tonto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Chicos! ¡Sigo aquí! ¡Estoy dando las manos del infeliz! ¡Me dejan irles! ¡Voy a limpiar sus visores! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Alto! ¡Somos robots! ¡No necesitamos aire! ¡Ja! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Te odio muy fuertemente! ¿Qué en el nombre de Eminem es eso? ¿Qué es esto? ¿Una especie de juego de calamar? Vamos a jugar a luz roja, luz verde con una pequeña condición. El primero que logre cruzar la línea de metas sin ser visto Será perdonado de sufrir una horrible y dolorosa muerte. En ganador además recibirá 15 dólares en efectivo. ¡Oh! ¡No hay un par de armas! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Oh sí! Voy a conseguir esos 15 dólares, Alex. ¡Mírame correr! ¡Alex, hay velocidad! ¡Alex, Alex, 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 Alex! ¡Alex, Alex, Alex! ¡Todos salgan corriendo! ¡Seguro es una buena idea! ¡Amangas, amangas, 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 amangas! ¡Puedes ir despidiéndote de esos 15 dólares, Boris! ¡Porque yo ganaré esto! Engreído. Para que sepas, tengo el récord de ser el zorro más veloz. Y el del pirata más veloz. ¡Guau! Quien sea que se haya movido de ser muy estúpido, ¿no crees, Bombón? ¡Aaah! ¡Bombón, amame! ¡Bombón, amangas, amangas, amangas! ¡Oh, vamos, pequeña! ¡Puedo mejorar tus notas si quieres! ¡Ja! ¡Ahora solo somos Lodo y Loco, ¿no? ¡Ja! ¡Tengo todo el día! ¡Solo quedan 10 segundos! ¡Me quiero volver chido! ¡Ja, ja! ¡Yo gano! Tramposo detectado. ¿Qué? No se permite hacer trampa en nuestro juego. Como suelen decir. Al que madruga Dios lo ayuda. ¡Eso no tiene nada que ver! Adivinen quién se ganó los 15 dólares. ¡Yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, Nerf! ¡Tómalo si puedes! ¡Hey! Veo que a ti también te gusta molestar niños para ocultar el dolor de tus sueños fallidos. ¡Oh! ¿También tú? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Antes de que empecemos a planear nuestra boda El color de tu auto es ¿Cokelicot? ¿Qué dijiste? ¿Cokelicot? ¿Por qué? Solo tenías que decir morado ¡Maldita cerda inculta! ¡Muévete, gordito! Yo le abro, amigos ¡Es el hombre morado! ¿El hombre morado? El hombre morado es lo peor Su sádica crueldad es incomparable Ni siquiera estoy discapacitado Oh, sí Oh, sí ¿Cómo van a pedir sus deseos ahora, perdedores? Sí, sí Oh, sí, sí ¡Es un monstruo! ¡Ey! ¡Tanto tiempo sin verlos, amigos! Espera, ¿qué? Vine aquí solo para decirles, robotitos, que... ¡Soy un hombre nuevo! ¿Ven? Caletitas con chispas de chocolate del hombre morado ¡Ponme apetite, amigos! ¡Ey! ¡Esto no tiene chocolate! ¡Son pasas! Sí Chicos, alguien robó la piscina A mí me parece refrescante Yo me veo aún más genial ¿Qué pasó ahora? ¡Juguito! ¿Qué? Usamos el juguito Mi ingenioso invento Transforma los anticuados cubos en algo más estilizado ¿No te parecemos hermosos? Sí, yo paso ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso no quería ser perfecta, Valora? Oh, Kenny ¡Se te ocurra tocarme con esa cosa! ¡Mira lo que le hicieron! ¡A lo único que puedo asumir es Andy! ¿Qué importa? Podemos volver a la normalidad cuando queramos, idiota Por cierto, hipotéticamente hablando ¿Qué tanto se reirían? Si les digo que se van a quedar así por siempre Un poquito No fue tan gracioso ¡No! ¡Solo bromeaba! ¡Bombón se ve horrible! ¡No puedo mirarlo así! ¿O sea que me veía así para siempre? No, 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 chicos ¡Cálmense! Podemos hacer llamadas de brome ¡Cállate ahora que se te va a poder ver! ¡Ajajajajajaja! ¡Ajajajajaja! ¡Mírame, chica! ¡Dinculpen! ¡Jajajajajajaja! ¡Dios mío! Este no parece ser el Overworld, Steve Está bien Solo lanza un ojo de Ender Debería llevarnos a la fortaleza ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Déjame ir, maldita bruja! ¡Te romperé la boca con mi garfio hasta que llores! ¡Ay, no! ¡Ese era mi último ojo de Ender! ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Bonny se es mejor! ¡Guitarra toco yo! ¡Nadie más toca la guitarra aquí porque soy muy talentoso! ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Quédate conmigo, Bessie! ¡No te mueras así! ¡No te preocupes! ¡Conseguiré ayuda! ¡Freddy! ¿Cuál es el problema, Bony? ¡Es Bessie! ¡Estaba tocando y se rompió! ¡Oh, Bony! ¡Solo es una cuerda rota! ¡Es muy simple de re... ¡Aún quedan cuatro buenas! ¡Ok! ¡Está bien! ¡No llores, Bony! ¡Lo resolveremos! ¡Quizás podemos comprar una nueva guitarra! ¡Pero yo quiero a Bessie! ¿Qué tal una Bessie eléctrica? ¡Sí! ¡Solo tenemos que comprar una en la tienda de guitarras! ¡Y tendrás tu Bessie dos! ¿En serio? ¡Oh, gracias, Freddy! ¡Es el mejor amigo que he tenido! ¡No es nada, Bony! ¡Ahora, cómo lo haremos! Bueno, veamos. Llamaremos a la tienda de guitarras y lo ordenaremos. ¡Está decidido! ¡Hagámoslo! ¿De qué color te gustaría que fuera tu nueva guitarra? ¡Hay muchas opciones! ¡Que sea roja! Oh, ¿estás seguro? Hay muchos más colores que podrías elegir. ¡Ruja! Bony, creo que estás desperdiciando una tremenda oportunidad aquí. Puedes elegir cualquier color que desees para tu guitarra. Algo que sea único para ti. ¿Cómo cuál es Freddy? ¡Oh, sí! ¡Siempre quise hacer esto! ¡Música! ¡Muchas opciones tienes ahora tú para elegir algo que descubrirte espera a ti! ¡Tienes un lienzo enfrente que la puerta abrirá! ¡Fundo de colores que en verdad te encantará! Primero rojo, naranja y amarillo Empezamos con solo tres, y créeme, hay un montón También hay verde, azul y lila Además del peiche, el lema, el bizantino Incluso el coquelicot ¿Cocquelicot? ¿En serio? ¿Existe? Búsquenlo En serio, hay muchísimos colores No piensen solo en uno con tanta variedad Haz tu elección ahora y elige el mejor Mucho que elegir a tu alrededor A tu guitarra nueva le darás color Un mundo de colores en verdad encantador Entonces, Bonnie, ¿qué color elegirás? Rojo Bueno, eso fue tiempo perdido Uh, I wanted to record a message for you To help you get settled in on your first night Ah, se equivocó Hola viejo, habla con la tienda de guitarras ¿Qué necesita? Hola buen señor, me gustaría hacer una orden Por la mejor y más eléctrica guitarra que tengan Claro viejo, ¿qué color? Un momento señor Bonnie, ¿qué color quieres? Eh, Borgonia Que sea roja Muy bien viejo, ¿dónde te la entrego? En el callejón de la pizzería Freddy Fazbear's ¿Eh? ¿La compraste Freddy? Seguro que sí Ahora solo tenemos que esperar que el humano nos la entregue Espera, ¿qué estoy haciendo? No podemos hablar con humanos Oh Freddy, ¿y entonces qué haremos? Necesitamos un disfraz ¿Un disfraz? ¿Cómo que Freddy? Ya tengo el plan perfecto ¿Qué? Hey, eh, alguien ordenó una guitarra Así es, yo fui Ouch, cuidado con las orejas Perdón Bonnie ¿Tú eres... Eisenberg? ¿Qué? No, yo soy Freddy Sí Entonces, ¿la tienes? ¿Qué? La mercancía Ah, te refieres a la guitarra Claro viejo, la tengo aquí Perfecto Muy bien viejo, serían dos mil quinientos dólares Un placer hacer negocios con usted ¿Qué? Bueno Bonnie, aquí está Tu nueva Bessie 2.0 Pruébela a ver qué tal Eh, está bien Ah, Freddy Esta guitarra ni siquiera suena ¿La conectaste? ¿Conectarla? ¿Ah? ¿Eso fue? ¡Gordines! Oh, me alegra que te guste Bonnie Pero intenta bajar el volumen ¡Anda! Bueno, no pudimos dormir casi nada anoche Pero, al menos está feliz otra vez Jejejejeje Pero mira nada más ¡No! 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 Gracias por ver el video.